Bueno y como dije tenemos invitados, lo tenemos a Hugo Medus que no lo van a poner en pantalla, ahí está Hugo Medus con el nombre de Sandra Mayol la verdad está cambiado, Sandra está cambiado y Sandra Mayol, muy buenas noches Hola, buenas noches a gusto y buenas noches a la audiencia Está cambiado Hugo Es así, hay modificaciones Bueno Sandra, finalmente vimos que había una mesita ahí en el hall de la municipalidad la verdad no lo filmamos, estuvimos lentos pero ahí están haciendo la inscripción para esta policía local Así es, bueno la semana pasada venimos a contarles que se había firmado el convenio marco con el Ministerio de Seguridad, el cual nos permite tener la escuela de policía local como dijimos en sede en Cañuelas y a partir del lunes comenzaba la inscripción para que vecinos de Monte se inscriban, luego que se abra la carrera para poderlos cursar tengan que viajar a Cañuelas y en un término de nueve meses tener el título de policía y poder venir a prestar servicios a Monte, que eso es lo importante esta policía que se denomina policía local, tiene la particularidad de formar a los agentes para que presten servicios en su comunidad es decir, que los ciudadanos del lugar que cursan la carrera, luego vuelven a esa carrera de origen que es la importancia que para nosotros brinda este tipo de servicios de inseguridad teniendo en cuenta que es tan difícil conseguir agentes, esto lo hemos charlado si bien hemos pedido refuerzos al plantel que teníamos y han enviado siempre resulta poco y aquí con los efectivos que se reciben de la policía local es la seguridad que ellos van a venir a prestar servicios a nuestra localidad como vos decías de la mesita, bueno, la inscripción se hizo en el hall municipal a partir del lunes, el lunes fue el momento de mayor afluencia desde las 8 ya había gente esperando para la inscripción como también lo dijimos, los requisitos eran tener de 18 a 21 años de edad el título secundario y la documentación que tienen que llevar es el documento una foto, la partida de nacimiento luego van a venir los requisitos, ya los empiezan a llamar a los que se inscribieron para hacer exámenes médicos, luego examen psicológicos así que sería el psicofísico para complementar pero bueno, el lunes fue de gran afluencia hoy también hubo inscriptos pero ya llegan alrededor de 30 personas que se han inscripto en dos días así que va, no tiene término por ahora así que va a estar abierta la inscripción en principio porque estoy definido hasta que sepamos cuándo comienza la cursada o sea que hasta que comience la cursada va a estar abierta la inscripción con lo cual pueden ir en cualquier momento lo bueno de que son gente de acá, gente nuestra que en definitiva como nos conocemos todos y conocen el lugar también conocen algún malandra entonces es la parte buena porque al conocer todo digamos que van con un beneficio cuando salen a la calle ya en condición de policía Sí, un poco el objetivo de esta policía era lo que charlábamos la vez anterior es el vecino del lugar que esté preparado que tenga la vocación de servicio esto es importante, no es una salida de labor a cualquiera la vocación de servicio porque ellos justamente se preparan en seguridad primero lo que sería cuidar sus vidas y cuidar la vida y los bienes de los vecinos llevan un arma así que es importante la preparación que tengan y la vocación al quien se va a inscribir que sean, como vos dijiste, vecinos conocen el comportamiento de la comunidad los sectores de la comunidad pero también es importante resaltar que en otro momento ingresaba cualquier persona que se inscribiera a la policía y aquí está, digamos, el balance que ha hecho el Ministerio de Seguridad teniendo en cuenta pedir que no tengan antecedentes penales que pasen los psicofísicos porque luego nos llevamos las sorpresas cuando una persona que no esté preparada tiene un arma justamente para defenderse y para defender a los vecinos así que es importante que pasen todos los exámenes no obstante, obviamente, cumplir los requisitos primarios que son la edad y tener la documentación que se requiere, ¿no es cierto? claro, y después tener cierto condicionamiento como para que las cosas se hagan correctamente Sandra, muchas obras ayer nosotros pasamos que habían sacado la rotonda de la ruta de ingreso de La Plata para que la gente lo entienda que está enfrente al polideportivo así que bueno, mucha gente aplaudiendo me llamó la atención nosotros estábamos filmando ahí y mucha gente que aplaudía el hecho de que se estaba sacando esa rotondita a mucha gente le molestó que estuviera ahí puesta y también se sacó el reductor de velocidad ¿no? sí, en realidad bueno, comienzo ahora sí, Hugo en realidad nosotros cuando comenzamos la gestión había cosas que ya veníamos viendo lo que estaba mal emplazado o mal diseñado o lo que para nuestro criterio no correspondía y quejas de los vecinos puntualmente como vos recién referías respecto a esta rotonda pero en realidad había cosas que para nosotros eran prioritarias y antes de tomar la decisión definitiva de quitarla tomamos la precaución de pedir informes a profesionales de nuestra localidad a arquitectos para determinar la conveniencia y los inconvenientes que podía traer esta obra emplazada en este lugar que particularmente está emplazada sobre el trazado de la ruta provincial la ruta de la 215 cuando se ve el trazado de la ruta saben que ingresa a la ciudad y no tenía ningún tipo de permiso entonces la primera cuestión estaba emplazada en un lugar sin ningún permiso provincial se tornaba ilegal ese emplazamiento y a su vez esta imposibilidad digamos en cuanto a digamos este inconveniente en la circulación que era lo que veíamos y había muchos pedidos de los vecinos pero queríamos estar seguros primero para tener una base acá trabajamos sobre criterios lógicos sobre informes no sobre un capricho en particular de poner o sacar algo ¿no? bien finalmente bueno dejó de existir digamos ¿hay alguna reforma más que esté prevista para esa zona? fuera de que me comentaban que iban a ser dos canchas de fútbol ahí en la parte de terreno que hay con con guardarrail pero sobre lo que es el pavimento ingreso al pueblo ¿hay alguna obra más que se está pensada para ahí? en realidad el ingreso en sí si bien los arquitectos como te decía más allá de los informes estamos trabajando para integrar la ciudad para trabajar sobre el diseño el paisajismo y había algunas ideas pero la realidad estaba previsto sacar la rotonda y ahí lo que vamos a complementar como vos bien dijiste son servicios deportivos y de recreación el polideportivo que es un hecho que ya se está terminando gracias a Dios sobre el predio que quedó anexo que estaba el asfalto que se rompió que se rellenó con tierra hemos logrado una nueva inversión por parte de la provincia de Buenos Aires ahí estamos trabajando gestionando servicios accesorios que se daban para barrios y para servicios deportivos esto no viene de la parte de educación sino viene de la parte de tierras y se van a desarrollar hay dos playones con servicios adicionales entonces el polideportivo va a quedar lo cerrado más playones descubiertos y ahí trabajando en equipo con obra pública deporte y el trabajo que se viene haciendo hace tiempo también pensado el tema de las canchas que estaban y que hay que desarrollarlas y protegerlas y trabajar sobre las contenciones los alambrados esto nosotros siendo concejales hemos trabajado sobre el cerramiento de esas canchas y hubo estado hablando con Sebastián y con Jorge y Alejo en obra pública para ver cómo transforman esos predios en algo que sea accesible para el desarrollo de los deportes y la recreación claro y en cuanto a hablar yo supongo que debe depender de provincia por el tema del trazado de la ruta 2.15 cuando estábamos ahí filmando hubo media docena de personas más o menos que preguntaron si por ahí se iba a la ruta 3 está pensado está pedido la señalización porque hay mucha gente que entra cuando no es necesario porque puede ir por circunvalación la cual está pésimamente mal señalizada y eso supongo que debe depender de la provincia porque la ruta 41 es provincial y la 2.15 también si la señalización es un tema mira nosotros siendo concejales presentamos una resolución y eso se elevó a la provincia y ahora ni bien inicié la gestión de intendentes se volvió a reiterar el pedido de la señalización por esto que vos decís quienes se manejan con el famoso GPS los camiones te llevan dentro de la ciudad y hemos visto camiones importantes que no pueden circular ni doblar así que la señalización es sumamente importante porque obviamente es la ruta provincial que ingresa hasta la Blandengue entonces te lleva la marca adentro de nuestra ciudad y eso el municipio no puede hacer nada al respecto me imagino poner un cartel en la ruta yo sé que no es competencia el municipio pero lo pueden hacer o lo tienen prohibido si se podría hacer pero inclusive lo que te decía hoy la gente ni mira los carteles a ver si se maneja con el GPS entonces este es el gran inconveniente está bien si Hugo no 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 te voy a dejar tomar más de hecho de hecho el cartel está en la ruta del prohibido de acceso a camiones pero bueno como te decía Sandra muchas veces no se le presta atención a esas cosas y agregarte a esto de la rotonda que desde que empezamos nosotros fuimos como te decía Sandra muy críticos de esa rotonda en la gestión anterior pero tuvimos otras prioridades al empezar la gestión como fue acomodar los accesos a los barrios poder tener en condiciones las calles troncales las entradas de los barrios para que la gente pueda acceder entrar y salir y por eso el tema de la rotonda se retrasó priorizamos otras cosas como te decía el acceso a los barrios el tema de las canalizaciones por el de previendo que iba a caer mucha agua en esta en esta época entonces nosotros recibíamos todo esto de cuando van a sacar la rotonda cuando van a sacar la rotonda y no queremos quedar como que gobierno que entra rompe lo que hizo el gobierno anterior por eso le dijo todo eso por eso esto de asesorarse con profesionales entendidos en el tema como fueron profesionales de monte arquitectos donde se le hizo la consulta para ver que opinaban con respecto a esa rotonda bueno por unanimidad por supuesto que había que sacarla más allá de lo legal que no correspondía que esa rotonda esté emplazada en ese lugar y así un montón de cosas que que tenemos que reformar en en nuestro pueblo pero no caprichosamente sino con con este con los respectivos asesoramientos de gente que realmente saben el tema yo voy a hacer una pregunta que no sé si es del todo correcta pero en mi total ignorancia ¿figuraba en algún plano de nuestro de nuestra ciudad la rotonda esa o fue puesta por que sí y no figuraba no había planos al respecto no no había planos al respecto porque en realidad si no había planos yo supongo que cualquier tipo de accidente como el que ocurrió el municipio podía recibir juicios por construir algo donde no de hecho hoy lo tiene por la otra por el otro desvío de de la costanera ¿no? este un decreto que hizo el intendente anterior donde no se convalidó en el consejo de Belén y se hizo igual y hoy el municipio tiene un problema legal una acción legal este por este por esa clase de caprichos por eso en esto hay que ser muy cuidadoso porque lo que está en juego lo que está en riesgo son vidas de personas entonces también tenemos que avanzar sobre estas cuestiones de las cosas que están mal hechas mirá la filosofía de trabajo es lo que está mal hecho seguro hay que cambiarlo y lo que está bien hecho hay que continuarlo entonces en ese camino es la filosofía de trabajo que tenemos nosotros seguramente hay muchas cosas para reformar muchas cosas para seguir este y y no nos vas a encontrar en esto de el capricho de que porque lo hizo uno o lo hizo otro o fulano o mengano siempre las cosas desde un gobierno tienen que ser coherentes y y tienen que ser responsables más que nada porque la acción no va si bien va contra el municipio pero el que termina pagando es el pueblo de monte ¿no? una acción legal donde hay plata de por medio este termina pagando el municipio pero termina pagando los contribuyentes esas esos famosos caprichos este donde por supuesto generalmente hay accidentes Sandra si bueno reciente decía que en nuevas gestiones se consigue una inversión importante para ployones anexos al polideportivo eso se elevó el proyecto y la verdad que hay un un primer compromiso de la provincia de acceder a este pedido y esto en el marco cuando fuimos a distintas reuniones a la dirección de tierras y urbanismo lo primero que se planteó que se podía trabajar en las áreas suburbanas con planteos nuevos servicios porque hay planes abocados este a este tipo de lugares y planteamos necesidad de distintos barrios y ahí surgió también la necesidad y la propuesta de ofrecernos playones deportivos y cuando le contamos este de la existencia del polideportivo que lo estábamos terminando la verdad que era magnífico anexarlo esto en cuanto a este lugar que para nosotros va a ser también un polo de alguna manera deportivo y recreativo en ese mismo marco y en este plan también logramos y esto lo gestionamos con Jorge donde se está terminando el SIC que es el barrio de 140 viviendas Juan Pablo II es SIC que es un lugar de consultorios médicos de atención que venía planeado hace tiempo y estaba la obra abandonada nosotros hicimos una reformulación del contrato para poder con el dinero que quedaba en la cuenta solamente comprar el material y el municipio paga la mano de obra porque ya no alcanzaba el dinero e inclusive materiales no había de lo que se había comprado para eso el Ministerio de Desarrollo Social que es de donde depende este plan nos aprobó esa obra y está en ejecución gracias a Dios viene la obra muy avanzada la idea es terminada para octubre noviembre y va a ser un área de servicios como te decía el Ministerio manda todo el equipamiento para consultorios la verdad que va a ser un lugar muy interesante para desarrollar los servicios que estamos planteando nosotros en el municipio cuando hablamos de descentralización bueno en hecho a eso también habíamos pedido un área de playones y nos están proponiendo un zoom que mirá que interesante resulta porque es un lugar de usos múltiples donde también las familias van a poder como tenemos en el barrio Unidad Nacional como existe en el Cópola donde más allá de encuentros familiares se puede hacer actividades recreativas actividades educativas también actividades deportivas porque no y estamos viendo también la posibilidad de un playón así que en este nuevo plan de inversión que viene por el área de tierras y urbanismo estamos concretando lo que te decía de los playones en el polideportivo un zoom en el área del barrio 140 pegado al SIC con posibilidad de tener un playón también y algo muy interesante cuando hablamos de los barrios porque son infraestructura para barrios planteamos la necesidad en el barrio Salinas les hemos contado que ahora sale si Dios quiere a licitación el jardín de infantes perdón el Salinas jardín de infantes bueno esta es una zona de barrios Salinas y Esperanza que no tenían escuela bueno eso se hizo la ordenanza se transfirió el predio a la dirección de escuela bueno por suerte eso ya está en ejecución y se va a construir ahí un jardín de infantes bueno en este como te decía en esta planificación de tierras estamos planteando un área de servicios que es un jardín maternal también en un predio municipal y esto te da la posibilidad de tener aparte de las salas un pequeño salón también de tipos como si fuera de usos múltiples un salón comunitario dentro de esta área del jardín de maternal donde a este barrio le vamos a llevar más servicios el servicio educativo obligatorio que sería el jardín de infantes más un jardín maternal así que la verdad que nosotros estamos muy contentos de poder lograr en la provincia en este caso este tipo de herramientas que se vuelcan justamente en servicio educativo en fortalecimiento a las familias son barrios que tienen muchos niños mamás que necesitan ir a trabajar y acercar un jardín maternal para nosotros nos pareció una obra maravillosa planteando siempre pidiendo más no nos quedamos con esto a ver si logramos también otro playón en este barrio que lo tenemos pendiente hay una canchita que Sebastián está tratando de poner nuevamente en marcha hay mucho para hacer pero digo las inversiones son muchas y esto lo sumamos a lo que veníamos con la parte de educación que lo que todos saben que la escuela 2 y 5 ya se abrieron los pliegos y tenemos que estar sabiendo en estas semanas próximas quién es la empresa que ganó la obra y va a empezar la construcción y cero un valor de inversión de 30 millones de pesos aproximadamente después tenemos un valor de inversión de 10 millones con el barrio Salinas que es el jardín perdón el barrio Copola que es el jardín maternal que eso se abre ahora el 30 de agosto los pliegos la refacción de la escuela en realidad la ampliación de la escuela técnica que quedó el director en pasar estas semanas aquí para ver la proyección si le van a dar lugar bien como estaba proyectado porque la verdad que hay buenos proyectos para las escuelas técnicas entonces la idea que bajen las autoridades al terreno al territorio y puedan visitar en este caso la escuela técnica la escuela agropecuaria es lograr nuevas herramientas justamente para el sistema educativo donde le podemos ofrecer nuevas herramientas a nuestros chicos así que nosotros contentos de poder lograr inversiones para nuestro distrito que en educación y en servicios de infraestructura como te decía que tienen que ver con estas obras que te mencioné rondan los 70 millones de pesos que no es poco hoy estuvimos en el CEFE en horas de la mañana y la verdad que quedó increíble ese par de playones que tienen ni salón de usos múltiples los vestuarios realmente es una obra que quedó muy linda y que va a albergar a un montón de chicos también me imagino si les debo la visita de las últimas obras porque lo he visto pintado y todavía no no he podido hacer digamos una visita formal pero es un lugar que que había que terminarlo era un dinero que los playones vinieron y bueno no se terminaron y gracias a Dios se hicieron esos servicios anexos pero esto no no queda nada más en estas obras ya concretadas seguimos gestionando más y hoy hablábamos por la mañana en la reunión y ayer con la gente de obra pública es importante el trabajo que está haciendo los caminos y el RAP que uno no se puede olvidar porque hoy me mencionaba Hugo un poco lo que habían hablado de la inversión que son si uno saca la cuenta del valor de lo que sale el material del raspado de la ruta y que por gestiones presentando notas para que se afecta logramos alrededor de 20 millones de pesos si lo hubiéramos tenido que pagar es imposible que el municipio hubiera afrontado esa inversión que es en el mejorado de calles no si hay un llamado telefónico el cual pregunta cuando se va a terminar el salón que está al lado en el barrio Esperanza al lado de la salita si, bueno ese salón no, si, si hoy ves como un tinglado falta cerrarlo justamente estuvimos hablando porque fue Sebastián y Joaquín la semana pasada también viendo y después de una vuelta Jorge porque ese es un lugar importante para terminarlo como usos múltiples en realidad como no teníamos fondos afectados siempre te falta la energía lo que te cuento es porque ya vienen los fondos o los que tenía pero hay que terminarlo y esto es una obligación porque el barrio necesita tener su lugar tenemos la salita y nos falta ese lugar de centro comunitario centro de encuentro claro ahí en el CEF por ejemplo que tuvimos hoy le van a estar pidiendo al municipio hago un avance al respecto claro resulta que pusieron tierra todo en el frente y resulta que por ahí pasaba agua entonces ahora a los dos vecinos aledaños se le inunda porque no circula agua hay que entubar un poco o sea con caños chicos me imagino pero hay que entubar el agua que es agua de la calle pero bueno eso se lo van a estar pidiendo si vamos a tener que reunir con la gente no hay problema seguramente que si bueno pasan estas cosas detalles de obra son detalles de obra que mirá estuvimos hoy en 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 abot y también este planteando algún algún inquietud del jardín para para poder crear otro salón este hay muchas necesidades de las instituciones no solamente educativas sino este deportivas y tratamos de llegar a todos los lugares bueno para 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 que funcionen correctamente y en este caso específico del CEF por supuesto para que funcione y en su funcionamiento no perjudique a otro en este caso con el tema del agua este pero bueno son cosas que que hay que resolver y y por supuesto que el municipio en ese sentido tiene las puertas abiertas para para recibir a toda a toda la gente y y bueno estaríamos con la gente del CEF remontando vuelo el teléfono remontando vuelo el teléfono digo porque me sigue pasando el llamado un tema que es un tema que viene con todos los gobiernos desde hace muchísimo tiempo que es el tema de los perros que van a hacer con los perros cada vez hay más y no es culpa ni de este gobierno ni del anterior ni del anterior porque a ver se reproducen como son los animales pero cada vez hay más perros y es un grave inconveniente porque no se puede circular si uno anda caminando realmente lo sufre yo no sé de caminar mucho el otro día se me dio por salir en familia caminar dando vueltas por ahí y realmente los perros salen al ataque enseguida y no son de nadie que es lo peor porque si fuera de alguien se los puede castigar al dueño pero hay muchos perros que no tienen dueño siquiera vos justamente hablaste del término la reproducción hubo, claro falta un poco de control en la castración es difícil manejarlo pero bueno hemos tenido reuniones con las dos instituciones que un poco vaya que es la que viene de hace mucho más tiempo TNELI en particular pues con la gente de Peludos en Apuros todas estas instituciones que son protectoras de alguna manera de los animales se han reunido con nosotros y hace alrededor de 20 días bueno también hay una institución que hace tiempo que tiene un predio aquí en Monte en área rural que tiene un convenio con Nación en el área de salud con lo que se llama Pro Tenencia ellos están trabajando de hace mucho tiempo no lo han logrado hacer a nivel local bueno vinieron al Ministerio de Salud con las personas encargadas de la institución para trabajar en armar este plan que se llama Pro Tenencia en nuestra localidad ellos digamos ponen a disposición del municipio un castrador móvil con profesionales por eso estamos trabajando en cómo se trabaja en conjunto el veterinario de la municipalidad con la institución intermedia y el Ministerio de Salud de la provincia de la Nación perdón que es el que lleva adelante este plan no nos pasaron todavía el bosquejo del convenio porque en realidad ellos te ponen algún requerimiento obviamente por parte del municipio y esto la idea era hacer una prueba de piloto desde agosto a diciembre y después ver cómo funcionaba a ver qué más le poníamos o le sacábamos ese convenio pero en realidad es real hay mucho perro en la calle hay que controlar la reproducción porque en realidad hablábamos ¿no? después los pobres animales están en la calle sin comer lastimados y las instituciones ya no dan abasto y no tienen lugar para albergue así que inclusive vaya en él y particular en el terreno que tienen ofreció para hacer lo que tengan que hacer fijo en ese lugar para el tratamiento de los animales más allá de este castrador móvil como le llaman pero es con la protección y digamos la reproducción responsable de los animales vos dijiste tema muy muy puntual que es de hace muchos años que esto está pasando y bueno en algún momento hay que encontrar alguna política lógica para llevar adelante que una herramienta sería esto de hacer un control exhaustivo de la reproducción con la castración ¿no? si además se dan dos problemas ¿no? por un lado es la reproducción natural de los animales y por el otro lado es todos aquellos dueños que en forma irresponsable lo dejan en la calle a la noche sale a pasear el perro como gran cosa y resulta que perjudica a algunos hay perros que no hacen absolutamente nada y se quedan tranquilos pero hay otros perros que son bastante complicados en ese sentido entonces bueno ahí ya estamos hablando de la responsabilidad de los dueños si y vos sabés que en ese punto los otros días nos visitaron alumnos de la escuela agropecuaria un grupo de nenes de la primaria y ellos son muy charlatanes y tienen muchos proyectos del mente lo cotidiano entonces te contaban de la basura y uno me dice y los perros que rompen y ahí le digo yo tenemos el problema el perro no entiende esto que vos decías hay que enseñarle al dueño cuando lo tenga que lo cuide que lo tenga cuidado que lo tenga adentro y este es un tema muy de la sociedad ¿no? si tengo una mascota hacerme cargo primero controlarlo la reproducción y las vacunas que es tan importante ante un perro mordedor así que desde el municipio se viene trabajando como hace años por ahí en una castración un control de vacunación pero no alcanza por eso es importante implementar una herramienta como te decía con el ministerio a partir de este plan de protenencia que tiene que ver con un control de reproducción de los animales yo sé que es bastante complicado desde el punto de vista a ver las leyes son de repente hasta fáciles de sacar pero son difíciles de ejecutar o sea de repente uno tiene una facilidad para sacar alguna ley como lo podemos ver a nivel nación provincia que sacan una ley pero después el tema de la puesta en vigencia es bastante complicada porque el poder de policía es complicado en el caso de los perros ¿hay algo? ¿hay alguna multa o cosa por el estilo que se aplique o no existe? por ejemplo para los perros mordedores la ley la 8031 que es la de contravención te prevé multar porque me ha tocado claro pero es así el perro suelto no está como prevención no hay nada porque es así interviene inclusive la denuncia de la comisaría interviene el jugador de paz fíjate vos es una contravención porque hace la relación ciudadana de la responsabilidad de la mascota y hay una ley especial con respecto a los perros peligrosos que ya tiene otro cuidado porque en realidad vos fijate que los animales peligrosos no podrían estar sueltos a veces te encontrás con esas situaciones de animales de deporte o de que son mordedores o peligrosos que están en la vía pública ¿no? si no yo quiero agregar esto totalmente de acuerdo el tema es que la comunidad la hacemos entre todos ¿no? entonces muchas veces te encontrás con estas cosas que el tema de los perros el tema del tránsito todos los los problemas que se ven a cotidiano y está bien que haya un estado responsable que controle y que muchas veces tenga que llevar adelante alguna multa o que ejecute alguna multa ¿no? pero nosotros siempre decimos esto ¿no? que el municipio los vecinos los padres los que conducen los que tienen animales ¿no? que seamos todos parte de un mismo proyecto no de gobierno sino de un proyecto de pueblo para porque esto seguramente que este que el tema de los animales en la calle seguramente tienen un dueño o lo han tenido o lo mismo que el tránsito pero para poder tener una ciudad ordenada hace falta la responsabilidad primero de nosotros como ciudadanos para saber qué es lo que estamos haciendo porque si muchas veces te encontrás con esto del tema del tránsito del tema de los animales todo está mal pero y uno trata desde 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 el municipio desde el estado poder regular esas cosas y poder controlar y muchas veces se aplican multas y otras veces se aconseja este pero bueno no es solamente eso porque está el dicho no, no tocar el bolsillo que va a prender bueno el tema es no perjudicar o tratar de no tocar el bolsillo pero que todos hagamos las cosas como corresponde si, el problema Hugo que a ver somos todos infractores el inconveniente es eso por ejemplo en Suiza vos dejás algo de valor encima del asiento del auto y te multan ¿por qué te multan? porque y vos decís no, es mi auto acá en Argentina dirían no, es mi auto y yo hago lo que se me antoja ellos dicen no porque vos estás provocando de que haya algún ladrón que tenga ganas de sustraerte eso entonces lo vendes de otra óptica que no es la que vemos nosotros por supuesto acá cualquiera habla cualquiera hablamos aunque quede mal redactado con el celular desde el auto todos largan los perros todos somos impactores en cuanto al estacionamiento por eso digo que que está bien que haya un estado que regule pero también tiene que haber una sociedad que colabore consciente consciente y generalmente pasa con los más con los más chicos cuando vos decís esto el teléfono en el auto o tirar el papel por la ventanilla del auto bueno nosotros los adultos en eso tenemos muchos errores por eso se apunta generalmente a la educación como dieron los colegios dieron hace unas semanas fueron a los colegios a hablar de lo que era el tránsito está muy bueno porque vos fijate que todos te van a decir cuando cualquier persona que esté en el estado te va a decir los pilares fundamentales son la educación la salud la seguridad y es verdad el tema es que hacemos con eso el tema es que hacemos con la educación de que forma la llevamos adelante como la ejecutamos a nivel comunidad dentro de la escuela fuera de la escuela dentro del deporte dentro de la prevención de adicciones dentro de la prevención de tránsito o sea hay un montón de herramientas que hay que tomar y que estamos dispuestos a implementar pero la herramienta y la implementación de un programa de un de un de un programa político tiene que estar también de la mano en conjunto con la sociedad en el medio de todo eso faltan los habitantes que cumplan con la reglamentación sí Sandra sí no esto es real es conciencia ciudadana y esto como decías sí no no y es bueno implementarlo por los chicos esto que vos decías de la educación viene hay un plan del ministerio de gobierno que se baja todos los años a las escuelas y empezamos así y después vamos a seguir con una capacitación también a los agentes municipales a los inspectores y tenemos que darles herramientas para que ellos sepan plantarse ante la comunidad y también comunicar lo que está bien lo que está mal y luego obviamente en muchos casos te toca aplicar la multa pero tenemos que tener una buena educación para poder en todo sentido caminar sin educación una sociedad como siempre decimos no 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 transfiere posibilidades de seguir en el futuro de seguir desarrollando herramientas para el crecerimiento esa es la realidad pero bueno en ese sentido estamos bajando capacitaciones inclusive como te decía en las escuelas y también hemos hablado para trabajarlo también a nivel estamos hablando de en tránsito específicamente ahora ya cuando es la responsabilidad ciudadana que es un poco como cuido un mascoto como manejo en la sociedad es un poco que día a día lo haces de lo cotidiano es un tema educativo tal cual sí no sé si te quedo no contarte que ayer visitamos la localidad de General Belgrano cumplieron 125 años de vida una comunidad pareció a la nuestra un poco digamos su contextura de desde su parte productiva la gente la verdad que son realidades muy parecidas y bueno nos invitó el intendente y la verdad que el profesor Dinápolis siempre viene cuando hay reuniones de intendentes a nuestro municipio así que lo acompañamos en un importante festejo y la verdad que fue una hermosa jornada contarles que Belgrano tiene esta realidad parecida y también la intervención de las instituciones hubo un desfile maravilloso de todas las instituciones y tuvo presente el vicegobernador Daniel Salvador todo el acto algunos legisladores y sobre el horario del almuerzo que ahora te voy a contar la particularidad llegó la gobernadora María Eugenia Vidal así que también tenemos la posibilidad de charlar con ella en esta visita que hizo el distrito general Belgrano y la verdad que le hace bien a los pueblos ver a los dirigentes en este caso con tanta responsabilidad que bajen a visitarnos así que Belgrano estuvo de fiesta hermosa hicieron un locro eso que te quería contar un locro popular con la particularidad que la olla le hicieron en el corralón así que le estamos copiando ojalá la podamos tener algún día un locro impresionante después las panaderías como muchas veces el sol nos regala para el día del niño para compartir pero una una torta de todas las panaderías para compartir con el pueblo esta festividad un chocolate bueno la verdad que fue un día hermoso de fiesta y bueno cerró después con un lindo número musical pero digo contarte que si bien nosotros trabajamos en equipo hacia adentro en nuestra comunidad también nos relacionamos con los intendentes como te decía con Marisa Fassi en Cañuelas firmando este convenio de la policía con Belgrano mandándole medicamentos y asistir a una linda jornada en Lobos cuando hicieron los torneos deportivos de la Cuenca del Salado y con el intendente tiene alguna inquietud hablamos si también le hemos mandado medicamentos y esto habla también de la participación regional como nos pasó también cuando hicimos la reunión de intendentes peleando porque el proyecto de la ruta 3 sea un hecho que también es un logro y en estas mesas o en estas reuniones nos sentamos los intendentes no importa de qué sector político venimos porque hay gente que el pueblo ha elegido en cada distrito por cambiemos el Frente Renovador el Frente para Victoria y acá todos tenemos la camiseta de nuestros distritos de que la provincia salga adelante y ayer fue una linda reunión con el pueblo de Belgrano y en particular tanto con el vicegobernador como la gobernadora donde tratamos las realidades de cada comunidad ¿no es cierto? Además los tenemos de vecinos en un gran kilometraje de nuestro partido ¿no? o sea que hay que mantener buena relación compartimos fronteras ahí totalmente ¿no? sí no sé yo te quería comentar algo sí viste que nosotros a principio de año vinimos con este con un proyecto de escuela de árbitros para nuestro distrito bueno ese curso marcha muy bien y como las pasantías eran rentadas los estudiantes ya están ya están trabajando sí están dirigiendo algunos partidos de la liga de lobos están dirigiendo en cañuelas y bueno nosotros nos juntamos nos conocemos todos acá entonces les preguntamos cómo va ese curso y la verdad que es una buena noticia que ya estén trabajando estos chicos ¿no? que están llevando adelante el curso que termina ahora en noviembre y ojalá lo podamos hacer el año que viene de nuevo los chicos te dicen que más allá del trabajo que tienen de lunes a viernes algunos trabajan en el municipio este dinero de fin de semana por dirigir este partido de fútbol les viene muy bien así que eso aporta a su economía una salida laboral sí ¿qué te parece? por eso esto de lo de los árbitros el curso de enfermería que se está dando en el hospital por eso te decía anteriormente las cosas que vienen de gestiones anteriores y que estén que estén bien hay que continuarlas y las que no por supuesto que hay que modificarlas este también están estudiando alrededor de 30, 40 jóvenes que se van a recibir de enfermeros los 40 aspirantes a la policía local que dentro de 9 meses van a estar trabajando en nuestro pueblo o sea son muchas cosas que hacen a a la economía de un pueblo y a que la gente pueda prepararse como te decía Sandra en su vocación para servir a la para servir a la comunidad muchísimas gracias a ambos no por favor no agregarte que estamos ya en agosto hoy bueno ya es 2 de agosto y comenzamos este este mes que hablamos el mes del niño y va a haber actividades recreativas en los barrios y obviamente el día del niño una actividad central en la plaza que van a venir la verdad se ha conformado una comisión de evento interesante donde participan muchas instituciones montenses y áreas municipales para brindar a nuestras familias un lindo día recreativo esto para el mes de agosto y en septiembre vamos a hacer un mes recreativo para la primavera para los estudiantes y tenemos una sorpresa para el sábado 3 de septiembre que te la vamos a comentar puntualmente un espectáculo al aire libre gratuito con una banda popular así que la verdad que contamos obras cuando nosotros planteamos qué queríamos para este gobierno era darle servicio a la gente llegar a todos lados pero no solamente con lo esencial que para nosotros la salud la seguridad la educación se han enseñado también con deportes recreación bueno vamos a tener la oportunidad de tener un lindo espectáculo público seguramente y ya confirmar el sábado 3 de septiembre así que los dejamos en suspenso pero te contamos en la próxima a gusto y contenta el 3 de septiembre va a haber una gran fiesta como no bueno muchísimas gracias por haber venido y bueno ya quedamos recorriendo bueno muchas gracias a gusto nosotros nos vamos a una nueva pausa en este informativo y volvemos para el cierre que nos vamos a una nueva pausa a una nueva pausa a una nueva pausa